No he dejado claro por qué es una tarea imposible ser tú mismo, y es que básicamente nunca vas a lograr esto porque estamos en constante cambio. Aunque tengas la impresión de ser de una forma, lo cierto es que cada día también eres de otra forma. Tratar de ser uno mismo es muy desesperante, porque en esencia somos muchas cosas en construcción. A fin de cuentas, lo que nos va construyendo es nuestro futuro, es lo indeterminado, es lo incierto, es lo probable, es lo distinto. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Si quieres reflexionar más sobre estas cosas, te invito a suscribirte a mi newsletter Preguntas, donde cada semana te enviaré una pregunta para dudar, cuestionar, reflexionar o cambiar de perspectiva. Si te interesa saber más, te dejo los links en la descripción de este episodio y comencemos. Es curioso pensar cómo algo imposible puede venderse fácilmente, y estoy hablando de esta idea de ser tú mismo para hacer lo que quieras. Esto es muy atractivo para cualquiera porque todos de alguna forma tratamos de ser originales, únicos y distintos de los demás. Tenemos como esta necesidad de destacar de entre los demás porque destacando podemos ser o parece que somos más interesantes. Lo riesgoso de pensar que puedes o que debes de ser tú mismo en cualquier circunstancia es que te condenas a una insatisfacción eterna porque es imposible llegar a ser tú mismo. Y si no me crees, solo pregúntate, ¿qué significa ser tú mismo? Pero no solo te preguntes hoy, pregúntaselo a tu yo del pasado y pregúntaselo a tu yo del futuro. Descubrirás que sus respuestas son muy diferentes a las que tú ahora en el presente puedas tener, porque en esta búsqueda estamos destinados al fracaso. Y de aquí vienen muchas otras preguntas como ¿Entonces quién soy? ¿O quién debo de ser? ¿Dónde queda entonces mi personalidad? ¿O qué hago con todo lo que estoy haciendo? ¿O lo que estoy proyectando? No sé. Estas y muchas preguntas pueden surgir en torno a la búsqueda de este ser tú mismo. Pero bien, no he dejado claro por qué es una tarea imposible ser tú mismo. Y es que básicamente nunca vas a lograr esto porque estamos en constante cambio. Aunque tengas la impresión de ser de una forma, lo cierto es que cada día también eres de otra forma. La premisa que dice que las personas nunca cambian tiene el mismo valor que la premisa que te invita a ser tú mismo. Nadie puede ser algo en sentido estricto porque el ser algo no es una posesión en sí. Tú no puedes decir soy maestro porque no naciste siendo maestro. Te construiste como tal. Además hubo una institución y unas personas que te otorgaron ese título, pero tú no eres eso realmente. Forma parte de ti, pero no es lo que eres. Igual podríamos decir que no somos médicos, chefs, artistas o demás cosas porque también somos otras cosas como padres, hijos, hermanos, amigos, en fin. En este cúmulo de cosas muy diversas que tiene nuestra vida es imposible encontrar una definición tan concreta como la que estamos buscando cuando queremos ser nosotros mismos. Por ejemplo, tal vez ahora trabajas en una empresa, tienes amigos, tienes una pareja y un departamento, no te consideras una persona extrovertida, amable, disciplinado, en fin. Y en algún sentido podrías decir que esto eres tú, esto es tu persona. Pero el día de mañana, tal vez tu amigo te traiciona, tu pareja te es infiel o te despiden del trabajo y ya no puedes pagar la renta. Tal vez en ese momento dejas de ser ya una persona amable y disciplinada para ser alguien furioso y desesperado. Entonces tu supuesto ser, tu supuesta persona ha cambiado. Este simple ejemplo muestra lo imposible que puede resultar tratar de ser uno mismo y en este sentido, tener por objetivo ser uno mismo es simplemente estúpido. Esto no puede ser un objetivo de vida porque como te lo dije al principio, te condenará a la insatisfacción eterna que consiste en siempre estar ansioso por ser ese alguien que busca ser. Tratar de ser uno mismo es muy desesperante porque en esencia somos muchas cosas en construcción y en palabras de Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista, somos una infinidad de posibilidades. Y sobre esto último quiero continuar hablando. A ver, creo que ya dejé claro por qué es imposible ser tú mismo, porque es inevitable vivir cambios en nuestro entorno y en nuestra persona. Pero si queremos ver esto, esta indeterminación desde una óptica más favorable, podríamos señalar que al no poder ser algo en sentido estricto, podemos ser prácticamente lo que sea. Y aquí volvemos a entrar a otro riesgo que muchos de los coaches utilizan para seguirse vendiendo. Y es que a pesar de tener una infinidad de posibilidades que podemos ser, la verdad es que no podemos ser toda esa infinidad de opciones. A lo mucho en nuestra corta vida podemos ser 2, 3, 4 o exagerando 10 cosas, como empresario, padre, hijo, empleado, trabajador, artista, en fin. Si combinamos todos nuestros intereses y talentos, podremos descubrir un círculo de competencia que no es más que un área determinada de cosas en las que somos buenos y con las que nos sentimos satisfechos. Y lo riesgoso que te comentaba se da cuando te alimentan la ilusión de ser algo que realmente no está dentro de tus posibilidades. Hoy pareciera que puedes hacerte millonario de la noche a la mañana con un tiktok o con un video en youtube, pero si te detienes a contar esos casos y los comparas con el total de la población que vive en tu país, y ya no digamos de la población que existe en el mundo, podrás notar que son menos del 0.001% de personas que llegan a ese punto. Entonces, creo que la forma correcta de comprender la infinidad de posibilidades se encuentra en el círculo de competencia, en esta área determinada de intereses y talentos que tienes. Ahí está tu infinidad de posibilidades. Tal vez te guste hacer videos, cocinar, jugar videojuegos, la jardinería, cantar, no sé, pueden existir muchos intereses en tu cabeza, pero solo podrás hacer realidad unos cuantos. Y es ahí donde se vuelve poderoso reconocer que puedes ser algo más que un profesor, ser algo más que un chef o ser algo más que un programador de software. También puedes ser un gran inversionista, un buen diseñador, un gran escritor, en fin. Las posibilidades son vastas en tu círculo de competencia. Puedes o no explorarlas, puedes o no explotarlas. Y sobre esto hablé en el episodio anterior. La clave para encontrar la satisfacción en uno mismo creo que está en no definirse con una etiqueta de yo soy doctor, yo soy psicólogo, yo soy podcaster, yo soy tiktoker o más, sino en aceptar que no eres realmente eso y que también puede ser algo más. Pero bien, por más bonito que suene todo esto, hay un riesgo en ambas cosas, en ambas opciones. Por un lado, es peligroso definirte en algo porque puede limitar todo el potencial de tus capacidades. Y por otro lado, quedarte abierto al sinfín de oportunidades puede nunca generarte alguna satisfacción. Viéndolo así, podríamos decir que en cualquier sentido estamos destinados a la infelicidad. Porque pareciera que en este mundo son más felices los que saben lo que quieren o los que hacen lo que quieren. El caso real es que como en todo, debe existir un equilibrio y en otras palabras y como me gusta decir, deben existir límites. Y para esto creo que puede ayudar mucho la imagen del círculo de competencia. Que se trata básicamente de dibujar en una hoja un círculo y escribir dentro de ese círculo todo en lo que eres bueno y todo lo que te interesa conocer o explorar. En base a todas esas cosas que encierres, muévete y descubre tus posibilidades, siendo consciente de que todo lo que está dentro de ese círculo, de esos límites, es lo que genuinamente puedes hacer, quieres hacer y te puede traer satisfacción. Además, unido a esto, sirve mucho construir una actitud de flexibilidad respecto de lo que eres hoy y de lo que puedes llegar a ser en el futuro. Nada está realmente determinado, no caigas en el engaño de ser tú mismo para lograr algo. Mejor ve construyendo algo para ti, con lo que tienes y eres, sin dejar de aceptar la novedad que tu realidad te puede presentar. A fin de cuentas, lo que nos va construyendo es nuestro futuro, es lo indeterminado, es lo incierto, es lo probable, es lo distinto. No compres la idea de ser tú mismo porque solo te estás comprando un boleto a la infelicidad total. Mejor cómprate la idea de construcción, de proceso, de flexibilidad, respecto de lo que eres hoy y de lo que puedes ser y hacer mañana. Bien, gracias por llegar al final de este episodio. No olvides suscribirte a mi newsletter y enviarme tus comentarios por Instagram o por Twitter. Nos vemos en la próxima, te mando un abrazo y mientras tanto, sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. ¡Suscríbete al canal!